Hoy la Sagrada Escritura, en el capítulo 19 de San Mateo, nos presenta el tema del santo matrimonio y de lo que el mundo llama divorcio, pero que ante Dios no existe. Ante Dios no existe. El mundo y el maligno hacen un remedio de las cosas que Dios hace y hace creer que es lo mismo, pero no, por ejemplo, que el famoso matrimonio civil, eso no tiene validez ante Dios. Será un contrato como un contrato de compraventa de una casa, de un carro o cualquier otra cosa, pero no es bendición de Dios, no nos engañemos. Ah, que es que se casó con un vestido blanco, larguísimo. No. No que es que gastó 20 millones en la recepción y allá ante el notario, matrimonio civil, no es nada. Es igual que nada. Es un contrato que lo disuelven como se hace. No es, no es. Y no nos engañemos pensando que porque se puso un vestido blanco ya está casado. No. No. Matrimonio civil es igual que nada. Porque así mismo se desbarata. No es. No es de Dios. Y hay que tener cuidado. No es bendición de Dios. Es notario ni creerá en Dios. Que es el mismo tema del matrimonio a nivel protestante. Tienen que ir a donde el notario. Es igual que nada. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando asumimos el compromiso del santo matrimonio, tenemos que saber una cosa. Que es para toda la vida. Que el divorcio no existe. El divorcio no existe. Ahora, ¿cuál es el requisito? Para que haya felicidad en el matrimonio. Para que las cosas funcionen bien. Es ser santos. O sea, nuestra vocación primero fue hacer cristianos cuando nos bautizamos. Y como cristianos la vocación es hacer santos. Ahora, ¿que en cuál estado de vida? No importa. La vocación es ser cristianos santos. Si es siendo sacerdote. Si es siendo religiosa. Si es siendo casado o casada. O si es siendo soltero. Que sea soltero no es que, ah, libre para desordenarse con todo lo que quiera. Como la famosa canción que todo el mundo canta a pleno pulmón del soltero feliz. No ha entendido para nada cuál es su vocación en esta vida. Vocación a ser cristiano. A través del bautismo. Y, por lo tanto, a ser santo. Independientemente de cuál estado de vida elija. Si se va a quedar soltero. Si se va a casar. O va a ser consagrado. O va a ser religioso. Sacerdote. Es su compromiso el ser santo. Ahí está la clave. Es que ese es el fundamento de. No nos hemos dado cuenta de eso. Ahora, si entró al camino del sacerdocio. Es para ser santo. Si no, mejor no entre. No, no. Que es que los padres tienen plata. No, no. Que es que los padres no sé qué. Que quiénes son las dos más importantes autoridades de un pueblo. El sacerdote y el alcalde. Ah, entonces quiere ser importante. No, es que no entre al sacerdocio para ser importante. Para que la gente le haga reverencias en la calle. Porque también hay gente que lo va a madrear, como decimos, en la misma calle. Y es un tema complejo. Pero si entran en el camino del ser sacerdote es para ser santo. Si no, mejor no. Mejor tomen otro camino. Entren en otro proceso. Trabajen en otra cosa. Perfectamente. Se les puede ir mejor. Porque hoy en día es difícil la parte económica dentro del sacerdocio. Es muy difícil. Hay parroquias que no dan para sostener a un sacerdote. Esa es la realidad. Es la realidad. Ahora, si entran en el camino del ser casado, casada, es para ser santo, ser santa. Punto. De lo contrario, mejor dé un paso a un lado y no se case. Si se casa por tener prestigio. Por tener reconocimiento. Por la fiesta. Por el ponqué. Es que le gusta mucho el ponqué. Si se casa por eso. No se case. Si se está casando por plata. Ah, sí, que es que él tiene mucha plata. Eres el dueño de no sé cuántas fincas. Si se está casando porque es que él es doctor y tiene no sé qué más cosas. O porque él es de otro país y tiene mucho poder. No. No es la motivación. Es para ser santo, ser santa, como casado, como casada. Para eso se casa. Si su meta no es ser santo. El matrimonio es lo único que santifica la vida sexual. No hay otra forma de santificar la vida sexual que el matrimonio. O vivir en castidad perfecta. Sí. Entonces, si en ese contexto el matrimonio está para poder vivir en santidad. Siendo casto y puro. ¿Y qué es eso? Dentro del matrimonio la castidad es vivir la sexualidad en plenitud. No es como algunos piensan que es abstenerse de la vida íntima como casados. No. Decía una señora, padre, ¿será que estoy pecando? Porque es que anoche estuve con mi esposo en la intimidad y hoy pasé a comulgar. Claro que está muy bien. En cambio, si dice, no, 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 no me toque. No, no, yo mañana voy a comulgar cero intimidad. No gracias. No puede comulgar, está en pecado. Pero, ¿cómo así? No esperes, es que no tuve intimidad. Es que para un casado la castidad es la intimidad. Para un sacerdote, para un religioso, una religiosa, la castidad es abstenerse totalmente de toda práctica sexual. Solo va acompañado. Es abstenerse, es purificar su sexualidad. Esa es la castidad. Para un soltero, para un soltero, escúchelo bien, para un soltero, para un religioso, para un sacerdote, para una religiosa, una monjita, su castidad es abstenencia total y es el celibato, el celibato. Y el celibato en perfección. Y si no, pues no se meta a este camino. Mejor no se meta. Ya. Esas son las condiciones. Nadie lo está obligando. Si quiere entrar en ese camino, o bien de ser sacerdote, o bien de ser soltero, ya sabe que es en celibato y es en castidad su vida sexual. Cero. Si no, no se meta en ese camino. De ser soltero. Es que una pareja y casi. Pero es con su castidad perfecta. Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Ojalá entendiéramos eso. Apocalipsis 21, 27. Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Ahora, si es dentro del santo matrimonio, es para vivir en santidad. Y su castidad es que renuncie a las miradas. Así pase por el frente la reina de belleza, la supermodelo, con las líneas perfectas y las medidas exactas. Así pase frente a usted la persona más poderosa de este mundo, el hombre más poderoso, la mujer más poderosa, porque es senadora, es lo que sea. Y le ofrece, venga, vamos a vivir conmigo. Así pase Bill Gates o Elon Musk o cualquiera de los más ricos de este mundo. Y le diga, mire, venga a vivir conmigo y va a volverse millonaria. Si es una persona casada, separada, no le conviene. No le conviene. Si ya está casada y se ha separado de su mujer y le dice, venga a vivir conmigo, no le conviene, porque entra en camino de adulterio. No, no, ya me divorcié de mi esposa. El divorcio no existe. El divorcio no existe. Precisamente le preguntaron a Jesús, ¿es lícito o no repudiar a la mujer, o sea, el divorcio? Por cualquier motivo, Jesús dice, ¿no han leído que alquilaron del principio los que era hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, y porque Moisés mandó darle acta de divorcio y repudiarla. Y les dice, por la dureza de su corazón, les permitió a Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, esto es delicado. Si queremos entrar en el camino del santo matrimonio, es para vivir en santidad perfecta. Y si ambos viven en santidad, o sea que su tarea es santificarse, es eso, no el placer. No el placer, no es que bueno, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a trabajar para conseguir cosas? No, su finalidad no es esa. No es que nosotros no queremos tener hijos para ser libres. Nosotros queremos viajar por el mundo. Nosotros queremos es amontonar un buen capital, y después, ah, tranquilitos, juntos trabajando para tener un buen capital, y échate a la cama. Es un tema delicado. No es el camino. No, no, nosotros no queremos tener hijos porque es que se me daña la figura, dice ella. Yo no quiero tener estrías en mi cuerpo. Pues no se case. No se case. No, no, que es que nosotros queremos tener un par de perritos, perrijos. O un par de gaticos, los gatijos. Y usted una señora que va con un carrito de bebé, y asoma la cabeza a un perrito. No, deja al perro ser perro, que corra, que salte. Deja al perro ser perro ¿Para qué le pone ropa de bebé? ¿O está pensando que es un bebé? No, no, es que un perrito no tiene tanta responsabilidad Como un niño, no hay que ponerle pañales y todo eso Es que queremos ser libres para viajar por el mundo No es la finalidad del santo matrimonio O sea, en eso tenemos que ser muy claros Sé que a más de uno no le va a gustar lo que estoy diciendo Pero no, es necesario decirlo Dejemos las cosas claras Ese es el matrimonio, punto Para ser santos, como esposos Para unirse cada vez más a través de la oración Como valor agregado llega el placer, sí Como valor agregado entre el placer sexual Pero esa no es la finalidad principal del matrimonio Es casarse para ser santos Para santificar a su esposo Santificar a su esposa Para que los dos se santifiquen en la vida de oración Leyendo la Sagrada Escritura Esposos, saquen tiempo para leer la Sagrada Escritura Para escuchar una predicación El tiempo para ir al templo A comulgar juntos Ojalá de la mano Comulgar juntos En gracia de Dios Es para eso el matrimonio Y sólo cuando lo entendamos Las cosas van a cambiar Si su finalidad no es ser santo Si su finalidad es otra Es el placer, es el poder, es el dinero, es el prestigio Es que se casa con fulanito de tal Y es una persona muy prestante en la sociedad Olvídese No, ese es el camino Es que se casa aparte de una esclava gratis Para que le lave el cancho, le limpie Y usted nunca coge un plato Nunca coge un trapero Como si dijera para uso exclusivo de las mujeres Para que sea ella la que allá lave los baños Y usted nunca coja el churrusco de lavar el baño y lo lave No, eso es trabajo en común Y hay que sacar el tiempo Para trabajar juntos En esas pequeñas labores de la casa Es para estar en equipo Es vivir como una comunidad igualito Que una comunidad religiosa Cuando los monjes se iban a vivir como ermitaños Y todos los monjes se ponían a hacer los trabajos del hogar Y entre todos hacían el aseo Entre todos cocinaban Y dedicaban muchísimo tiempo a la Sagrada Escritura A la oración, a la vida sacramental A la vida de fe, a las obras de misericordia Es lo mismo solo que dentro del santo matrimonio Que claro, está el punto de trabajar para sostener a los hijos Sí, está el tema de trabajar para brindar un hogar Para brindar un techo, una comida, alimentación, educación Todo esto, sí Ya estamos en esa tónica Pero sin descuidar nuestra vida espiritual Porque es lo más importante Ese es el santo matrimonio No lo hemos entendido Hemos pensado que el matrimonio solamente es la boda No, que lo importante es disfrutar los placeres No Y en eso hay que tener mucho cuidado Porque hay muchos que están entrando al matrimonio y están haciendo las cosas mal Por ejemplo Que él se enfermó O ella se enfermó No estamos exentos No estamos exentos ¿Qué tal que usted salga a comprar el pan? Y un borracho en una moto se le vaya por detrás Le pegue en la columna vertebral Mueva un par de vértebras Y ya no sienta sus piernas Puede ser él O puede ser ella No estamos exentos de que nos pase alguno de los dos O es el esposo o es la esposa Y que a partir de ese momento Usted no sienta las piernas Las ve ahí Y cuando dice Vamos No se mueven Le puede enchuzar con un alfiler No siente nada No siente nada Como si estuviera anestesiado Le puede caer agua caliente encima Y se pone roja la piel Y le salen ampollitas Y no sintió nada Que si le pasa a usted Que si es él O ella Eso es Indiferente A cualquiera de nosotros le puede pasar Y cuando se casa Dice Prometo serte fiel Amarte Respetarte En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza En el dolor En la prosperidad Y en la adversidad Pero si él se enfermó Y que ahora toca Ponerle pañales Muchas gracias Hasta luego Hago mi maleta Así me voy Y comienzo a echarle el ojo A ver Un nuevo candidato Uno que si está alentadito Ese no es el matrimonio Ese no es el matrimonio O que es ella La que ahora toca Ponerle pañales Y que él ve Que pasan por el frente Todas las muchachas Más bonitas Y le echan piropos Y el que tiene que hacer Así ya no pueda Tener intimidad Con su esposa Permanecer En perfecta castidad Que si no es con su esposa Ya no es con nadie más Anónimo que es que nadie Nos pilló ¿De qué se trata? Si está viviendo Es para Dios Para ser santo Para salvarse Esa es la finalidad Del santo matrimonio O del santo sacerdocio O del ser soltero Salvarse Siendo santo Porque su vocación A ser cristiano Es en la santidad Y que si ahora Su esposa Toda ponerle pañales Ya no controla Las pintes Que toca moverla Que toca levantarla Que toca Que donde usted La dejó Ahí se quedó Que pasaron Las sillas de ruedas Cambiarle de posición Porque ya el dolor Está muy fuerte La cama es una cruz Pesada Se le forman llagas En su espalda En sus piernas Es un tema duro Fuerte Que no se dio cuenta Y tocaba cambiar el pañal No se lo cambió Y se quemó Me quedó toda la piel roja Porque duró dos horas Tres horas Sin que se dieran cuenta Que había que cambiar el pañal Todas esas cosas Están ahí ¿Y qué es el matrimonio? Es decir Cuenta conmigo Si tú quedas cuadrapleico O tú quedas cuadrapleica Cuenta conmigo Ese es el matrimonio Cuenta conmigo Yo voy a estar ahí En las buenas y en las malas En las duras y en las maduras Cuenta conmigo Que hubo un mal negocio O que los robaron Que usted tenía el dinero Para comprar la casa Y habían ahorrado Habían hecho sacrificios Sacaron un préstamo En el banco Ya tenían la plata La consignaron Y resulta que era un estafador Esa famosa empresa inmobiliaria Donde usted dio la plata Para que le dieran El apartamento Que usted lo miró Muy bonito Y era de mentiras No había ningún apartamento No había ningún proyecto Usted dio la plata Y no Cuando va a mirar La oficina de la Empresa inmobiliaria Es una oficina vacía Y aquí los que vieron No, eso estaban en arriendo ¿Y para dónde se fueron? ¿Quién sabe? Cuando ya obtuvieron la plata Se perdieron de por ahí Y desapareció Todo lo que tenía El letrero De la empresa inmobiliaria Y todo eso Y hubo un fracaso Y ahora deben la plata En el banco Porque ya la pagaron Y su apartamento No está ¿Qué hacen algunos ahí? Bueno, muchas gracias Hasta luego Me voy Porque aquí toca pagar deudas Entonces sale y se va No es el camino En la pobreza Y en la riqueza En la prosperidad Y en la adversidad Cuenta conmigo Yo voy a estar ahí Ese es el santo matrimonio Decía alguien Y si no quiere vivir esto Mejor no se meta en ese camino Así de sencillo Ahora Que ya está dentro del camino Del santo matrimonio Viva en santidad Y será feliz Viva en santidad Que así lleguen Las pruebas más grandes De la vida Que así lleguen Momentos difíciles Si se mantienen De la mano de Dios Saldrán adelante Así pasen Por unas tempestades En que el barco Parece que se hunde Si van de la mano de Dios Saldrán adelante Vencerán Pero si ya nos desanimamos Que no, para qué Mejor me voy Que llevo la enfermedad Del uno del otro Me voy Que una situación Económica difícil Me voy No Es luchar juntos Luchar juntos Y luchar por ser santos Porque seamos sinceros Una infidelidad Es una traición Muy dura Es una traición Terrible Y así Nadie lo pille Las mujeres Tienen un sexto Un séptimo sentido Que sienten Que algo anda mal Además Comienzan las actitudes En que ya Ya ni le da el besito En las mañanas Amor Buenos días Ya comienza a ser frío Tosco Parco Seco Ya comienza a tratar Con dureza Y lo peor de todo Se vuelve celoso Una celotipia terrible Todo el tiempo Unos Unos celos Tremendos Enfermizos Al que es que El ladrón Juzga por su condición A veces Y comienza Una situación Tóxica De que no le deja salir Que con Que con quien Se estaba besando Con quien se acostó Con quien no se que Ser santos Y ambos Ser fieles En plenitud Así se le desnuden Porque no faltará No faltará La muchacha Que se le desnude Cuando usted tiene Ya la argolla De casada Mejor dicho Se vuelve el hombre Más atractivo Del mundo O la mujer Más atractiva Del mundo Porque tiene Una argolla De matrimonio Hay que tener cuidado El maligno No duerme nunca Y le va a poner Trampas Y grandes Le va a poner Tentaciones Y enormes A ver si lo hace caer Y ese No descansa Nunca Mira a ver Cómo lo hace caer Ah no pudo La misma noche De bodas A ver si cae A ver si por ahí En un cuarto Mientras que todos Están allá bailando En un cuarto A ver si cae Con alguien Que ya lo está buscando Y ya se le va Desnudando A ver si cae Ah no cayó Espérase otros seis años Ah la secretaria De la empresa A ver si cae A ver si ahora sí Ah que no cayó Esperemos otros treinta años A ver si la modelo Que trabaja en su empresa Con su super cuerpo Le mueve el piso A ver si se cae Ahora sí Ah pum Dejó la esposa Sus tres hijos Se fue a vivir Con la super modelo Que sabía hacer piruetas En la cama Y la esposa Agotadísima Todo el trabajo del día Ah pero otra muchacha Si está que lo busca Por todo lado Y la adrenalina De lo prohibido De irse por allá A esconderse En otra ciudad El enemigo no duerme Todos los días Está mirando A ver cómo le destruye Su santo matrimonio Cómo deja a un lado Las cosas santas Deja de mirar Hacia el cielo Como dice ese libro El profeta Daniel De los ancianos Y querían acostarse Con Susana La casta Susana Mujer casada Le fue casta Y no acertó Y ellos la llevaban A la muerte Y dice el texto Que esos ancianos Dejaron de mirar Hacia el cielo Y miraron Hacia el cuerpo De ella Cuando era una mujer Casada Además ellos mismos Podían casarse Tener su mujer Pero no Se aprovechaban De todas las muchachitas Que podían Les hacían Que se acusaran Con ellas Y si no Que les acusaban Y como eran Dos jueces La mandaban A la muerte Y efectivamente Hubo una Que no les aceptó Y vemos cómo terminó eso Que Dios Suscitó al profeta Daniel Siendo un niño Para poner de manifiesto El pecado de ellos Y el delito Que querían matarla A ella Porque no se acostó Con ellos Con un testimonio Falso Acusándole a adulterio Cuando los que estaban En adulterio Eran ellos Y Dios Suscitó al profeta Daniel Siendo un niño Los ancianos De la comunidad Le dicen Ven siéntate Entre nosotros Porque Dios Mismo Te está nombrando Anciano Y defendió Acá está Susana Es un reto Grande Vivir en santidad El santo matrimonio Vivir en santidad El santo sacerdocio Vivir en santidad La santa soltería Ser santo Como soltero Es el camino De la salvación Ese es el camino De la salvación Y hay que hacer renuncias Claro que sí Cuando nosotros Escogemos un camino Estamos renunciando A los otros Si usted llega Al sitio Donde Parte Para Para Sativa Norte O parte Para Paz del Río Si usted escoge El camino Hacia Sativa Norte Ya renunció Al camino De Paz del Río No va que un pie Camina Hacia Sativa Norte Dos, tres pasos Y el otro pie Camina hacia Paz del Río Dos, tres pasos No, cuando escogió Un camino Renunció al otro Cuando escogió Un camino Renunció al otro Si escogió El camino De Sativa Norte Ya se fue Para Sativa Norte Y no es que Está añorando El camino A Paz del Río Ya escogió Usted Ya escogió Una pareja Renuncia A todas las otras Posibilidades Que se le van a presentar Porque no van a ser Pocas El maligno Le va a poner En su camino Todas las tentaciones Que pueda Eso va a durar Toda la vida Llega usted A los ochenta años Y allá le pondrá El maligno Una tentación grande De una muchacha Que se le desnude A ver si le mueve El piso O no le mueve El piso A ver si al fin Si va a caer O no Mire aproveche No sea bobo Además su esposa Está muy enferma Ya no puede Tener intimidad Mire Si está en algún sitio En alguna ocasión Conocí un caso En que La esposa Se enfermó Por el tema De la diabetes Por el tema De la hipertensión Un montón De cosas Y entonces Cuando ella Tenía intimidad Con él Terminaba Con un dolor De cabeza Desesperante Entonces Llegó el día En que Pues les tocó Separar las dos camas Aunque estaban En la misma habitación La cama de él La cama de ella Por la enfermedad De ella Y un día Ella se dio cuenta Que él se estaba Masturbando Dijo Mijo no haga eso Más bien busque Una muchacha Una muchacha sana Una muchacha limpia Por ahí Y dígale Imagínese Esta esposa Dándole el permiso De que Como así No Que permiso Le está dando Es que es ella La que puso Las leyes No cometerás Adulterio Allá Esta ley Ya no No me serás infiel No es que No fue ella La que dio las normas Es Dios Que nos da los mandamientos Que nos dice Que no podemos Ser infieles Es Dios No es la esposa La que decide Y él Ni corto Ni perezoso Si se buscó Una muchacha Por allá De unos cuarenta Y comenzó A escaparse En ciertos momenticos Y se iba por allá Y ahí Medio Le daba Alguna cosa La estaba volviendo Prostituta Así de sencillo Por ahí Le pagaba Alguna cosita Y estaba con ella Y después Volvía a su casa Muy juiciosito Bien bañadito Bien peinadito Miren al maligno Como es de astuto Ese es el maligno Trabajando La esposa Dándole permiso Que busque a alguien más Como ya no puede ser Con ella No Es que no Ese es el camino Si llegó el momento En que ya no se puede Atender intimidad Por la enfermedad Consérvese En perfecta castidad Y Celibatus Ninguna otra persona En su vida Puede entrar Por eso El tema del santo matrimonio Hay que tener cuidado Y hay que dejar Las cosas claras Hay que dejar Las cosas claras El divorcio No existe No, no Ya no divorciamos Usted coge por aquí Yo cojo por allá Usted coge la mitad Del niño Yo cojo la otra mitad Lo partimos Por la mitad Porque así Terminan ellos Emocionalmente Partidos por la mitad Es así Los que sufren Son los hijos Y le cogen rabia A papá Si fue el que se fue Luego le cogen rabia A la mamá Si fue la que se fue O el papá dice Es que fue su mamá La culpable Y comienza a tratar mal A la mamá Y o si no dice Es que fue en el infiel Y comienza a tratar mal A la papá Y pelea con Dios Señor yo te pido Que mis papás No se separen Se separaron Claro No sirve para nada Y pelea con Dios Ah pero yo le pedí Y porque se separó A mi papá Porque se separó A mi mamá Pues no es que ellos Son libres Dios nunca va a ir En contra de la libertad De ellos Dios le dio Los mandamientos Para que se salven Si ellos no escogen Ese camino No es culpa de Dios Como va a pelear Con Dios por eso Donde depende de otros Si dependiera de Dios Dios toma las decisiones De no tomar decisiones Por nosotros Pero muchos muchachos Se han separado de Dios Porque le pidieron Que su papá Y su mamá No se separaran Y se separaron Y pelean con Dios Si ya no quiere volver a misa Ya no quiere saber Nada de Dios Es que no puede Dios Ser culpable Dios nos dijo No cometerás adulterio Si papá Buscó otra muchacha Y se fue a vivir con ella Que culpa tiene Dios De eso Todo lo contrario El que más sufre Por eso es Dios Porque ve como Su hijito Renuncia a su matrimonio Que es para toda la vida Hasta que la muerte Lo separe Ahora vive con otra muchacha En adulterio Y para Dios Eso es un dolor Profundísimo Porque si el Viviendo así En adulterio Muere y se condena El que más Sufre es Dios Porque nos ama Si es que Llegó hasta el punto De la vida En la cruz Nos ama Profundamente Mira que se aguantó La cruz Todo por salvarnos Entonces En vez de pelear Con Dios Lo que hay que hacer Es agarrarse En la mano de Dios Y orar por la conversión De ese papá Yo he conocido Casos de personas Que después de 20 años De separados Vuelven a estar juntos Yo conozco casos así Y entran a vivir En santidad Ahora sí Cosa que no hicieron antes Cuando se separaron Hace 20 años Porque cada uno Tenía su vida A escondidas Es un tema complejo Y en eso hay que tener Mucho cuidado Ahora Cuando se habla De nulidad De matrimonio ¿Qué es eso? Hoy vamos a tocar Sumeramente el tema Ya después con calma Nos vamos a dedicar Este libro Que está aquí Se llama Derecho canónico Son dos tomos Igual de gruesos Que nos toca estudiar En el seminario Y ahí menciona Todas las situaciones Donde uno Hace nulo El matrimonio Cosas que hacen nulo El matrimonio Por ejemplo El dolor El engaño Que usted engaña Usted dice Que es una persona buena Y resulta que es Un narcotraficante Pero se casó Para guardar Un bajo perfil Y que digan Que es un señor Que vive allá En tal pueblito Y es el esposo De fulanita De tal Y todo el mundo Los conoce Y así Pasa Con bajo perfil Y nadie se da cuenta Que es uno De los narcotraficantes Más peligrosos Del país Puede pasar Conozco un caso La esposa Se dio cuenta De que él Era un narcotraficante Un año después De que se habían casado Un día Le encontró droga Le encontró dólares Oye ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Y lo pilló Ese matrimonio es nulo Porque él la engañó O por ejemplo Que la muchacha Quedó embarazada Y el papá le dice Si usted no se casa Con mi hija Lo mato Y él por miedo Le tocó casarse Ese matrimonio Es nulo Hay nulo matrimonio Se casó Fue obligado O que se casó Por plata No por amor Que hizo cuentas Y dijo Bueno Ella tiene tanto Tiene tanto Tiene tanto Tiene carro Tiene esto Es abogada Es ingeniera Es arquitecta Es Y la conquista Y la seduce Y se casa Y el mismo día De la fiesta Comienza a esculcarle Los cajones A ver dónde está la plata Nulo ese matrimonio Lo que hace Nulo el matrimonio Todas esas cosas Donde no se están cumpliendo Los requisitos Al pie de la letra Eso hace Nulo Un matrimonio Por ejemplo Que era casado Y fue Y mintió A todo el mundo Falsificó Una partida De bautismo Ya no dice Que es casado Esa partida De bautismo No lo dice Y Consiguió testigos falsos Para quien Que no es casado Pero si era casado Ese matrimonio Es nulo Es nulo O que era sacerdote Nunca le dijo nada A nadie Y se casó Sin tener la dispensa Los permisos Todo Nulo ese matrimonio Es lo que hace Que sea nulo Que ya era casado Que ya era sacerdote Que había hecho Un voto de castidad En una institución Religiosa Eso Lo hace nulo Que era una mujer Que raptaron Ella vivía allá En un determinado sitio La secuestraron La amenazaron Y la llevaron allá Para casarse Rapto Eso es nulo Hay nulo matrimonio Hace nulo también Cuando no se tiene todavía El conocimiento pleno De lo que es el matrimonio Cuando la mujer Ni siquiera sabe Que es Ese tema De la intimidad Y nunca se enteró Que era para los hijos Nulo Puede pasar Ha pasado Y hay que tener Mucho cuidado Porque también Por ejemplo Que son hermanos Son hermanos O son Tío y sobrina Padre e hija No se pueden casar Es nulo O cuando hay Impotencia Sexual En el hombre O en la mujer No se puede casar No se puede casar Eso lo hace nulo Es inválido El matrimonio Y sabía que era impotente Y la engañó a ella Es nulo Ese matrimonio Es nulo O sea Es un tema Que hay que saber manejar Porque cuando se declara nulo Es porque no hubo matrimonio No hubo los requisitos Para que hubiera matrimonio Válido Y es cuando Se da Se da un decreto En unidad Desde el tribunal Eclesiástico Dice El matrimonio Entre fulanito Y fulanita Es nulo Porque ella fue obligada A casarse O él fue obligado A casarse Con un revuelvo En la espalda Nulo Está donde se declara Que no hubo matrimonio Pero cuando ambos dicen Nos casamos Listo Hagámosle Vamos Ya saben que es el matrimonio Que es para toda la vida Y ambos tomaron la decisión libre Voluntariamente Ese matrimonio es válido Hasta el final de los tiempos Hasta que uno de los dos muera Siguen estando casados En eso hay que tener cuidado No pongamos en riesgo Nuestra salvación Si es para vivir como casados Es para ser santos Si es para ser sacerdote Es para ser santo Y si es para ser soltero Es para ser santo Punto Es el camino del cielo No hay de otra Y si no quiere entrar En ese camino Mejor Ni se case O no se haga sacerdote O no viva soltero Cácese bien Pidele al Señor Mucha sabiduría Pero no podemos Poner en riesgo Nuestra salvación Que nuestra madre del cielo Nos acompañe en ese camino Así sea Que nuestra madre del cielo Que nuestra madre del cielo Que nuestra madre del cielo